Bienvenidos a Gona in Life Si no habéis visto el anterior vídeo en el cual empezamos esta aventura os lo dejaré por aquí ya sabes por aquí arriba y eso Y ahora vamos a continuar La cosa está complicada chicos no os voy a mentir Pero tiene que haber una forma de salir de todo esto Y esa forma está ahí tío solo hay que encontrarla Estamos en el día 16 todos están enfermos menos Ted que está aburrido porque tiene esa cara Hay deshidratación en el ambiente ¿Lo notáis? Eso es algo que se puede palpar tío en un búnker Lógicamente menos Timmy todo el mundo está a tope de power Timmy se le caen los mocos y eso Ah tío Menuda sorpresa encontramos una foto suya entre las páginas del manual del buen explorador Que casualidad está un poco borrosa pero nos da igual Han recorredado a su tío porque utilizamos el manual del boy scout para acordarnos de él Porque la familia echaba de menos al tío que no sé dónde estará pero bueno Hoy vamos a racionar bien Dolores está cada día más guapa Ese tono verde le queda Le queda a Ebuti Todos menos Timmy van a beber hoy Tardamos bastante en darnos cuenta de que nuestro mapa tenía varios símbolos extraños garabateados Que me cuentas hermano Parecía como si alguien hubiese escondido algo en la zona Y nos diese pistas para encontrarlo ¿Deberíamos mandar a alguien a comprobarlo? Pues sí Yo creo que sí ¿no? Tendremos que jugárnosla con una de estas oportunidades Vamos a mandar a Mary Jane Espero que no se vaya con el mapa y con lo que encontrara Por favor Día 17 Mary Jane no está ahí El mapa está reventado ¿Hola? Mapa rasgado Esto no es justo tío Se supone que Mary Jane iba a volver en unos días Pero aún no ha aparecido Es probable que le haya pasado algo terrible Como pirarse Con lo que haya encontrado Joder Mary Jane tío Es que no vuelvo a sacar a Mary Jane del refugio Para que se mute tío Era una oportunidad Mary Jane Te has cargado nuestras vidas Nuestro búnker Nuestra familia No respeta nada Mary Jane tío Seguimos a pies juntillas las indicaciones Tan pies y juntillas que nos estampamos contra una pila de escombros Y rompimos el mapa Fin de la búsqueda Es que no me lo creo tío Y hay dibujitos ahí de jugando a la playa con un balón Tío este no es el momento de los dibujitos Hambre, enfermedad, cansancio Inanición, inanición No sé qué hacer tío en este juego Tengo que aprender Más formas tío de sobrevivir Más métodos Chicos muchas gracias por todos los comentarios que estáis dejando para ayudarme Porque de verdad intento utilizarlos Pero jolín tío Vamos a tener que montar una expedición Porque es que nos estamos quedando sin agua ya O sea día 17 tío A Timmy siempre le ha gustado correr y montar en pici Ya verás va a morir seguro Con la suerte que estamos teniendo Y seguro que acaba bien Un refugio tan pequeño no tiene mucho que ofrecer para un niño con unas piernas tan largas No deja de pedir permiso para salir ¿Estamos dispuestos a poner en riesgo su vida y dejar que salga a dar un paseo? Es lo que haría un padre responsable ¿no? Sal Timmy Muere a gusto en el yermo Compañero No muera tío por favor Lo estoy diciendo de coña Día 18 Timmy está aquí Bueno Todo no son malas noticias ¿no? Cuando le dijimos que sí Timmy se puso tan contento Que de tanto saltar casi rompió el techo Tranquilito Timmy El búnker lo necesitamos ¿De acuerdo? Quizás si no se encuentra con saqueadores, bestias, mutantes o mimos asesinos pueda sobrevivir Estábamos muy preocupados por Timmy pero ha vuelto y está a salvo Nuestras ganas de divertirnos nos llevaron hasta el cine Parte del edificio seguía en pie y hasta se había salvado una de las salas Entramos con la esperanza de encontrar algo útil o al menos algún Póster chulo, dos de sopa niño Gracias a Timmy Siempre gracias a Timmy Porque Mary Jane me cago, Mary Jane, si me estás escuchando Es que en cuanto tenga la oportunidad te voy a mutar Cuando reconocimos el cartel del puesto de comida entre los escombros Teníamos la esperanza de encontrar palomitas Pero nada, eso sí, el dispensador de sopa de tomate sigue funcionando Yuppie Siempre comiendo sopa, tío En el cine nunca te dejaban meter tu propia bebida en la sala Pero por lo visto a alguien se saltó un poco las reglas Porque encontramos un montón de botellas en la última fila Y algunas estaban llenas Más dos de agua Es nuestro golpe de buena suerte Por fin Mary Jane se fue y el karma nos da cosas Lo único que quedaba de la taquilla Era la puerta con un candado Por lo visto la seguridad no era el fuerte del cine Porque alguien se dejó la llave puesta Y un candado Dos de comida Dos de agua y un candado En una salida esporádica de Timmy porque le ha apetecido Timmy, ¿quieres comer algo? Invitamos hoy nosotros Hambre, enfermedad, cansancio No necesitan nada, ¿verdad? Increíble, tío Solo faltaba que en el cine hubiera un botiquín sin usar Que hubiera sido también un detalle Pero lo demás es increíble Ya es hora de elegir quién rebuscará entre los restos de la ciudad En busca de provisiones ¿Quién será? El yermo espera Ahora nos la estamos jugando A ver si alguien consigue algo Y mira, vamos a hacer una cosa Ted está bastante bien Así que si nos llevamos a Dolores Es probable Le voy a dejar la maleta Es probable que pueda pillar cosas Y así no arriesgamos a Ted Que es el único que no está enfermo Además que Dolores siempre se sienta muy cerca de Ted Y no O sea, es fuera Dolores Confiamos en ti Vas a morir Con Ted y con Timmy podemos salir de esta Solo con ellos Sed y hambre Hambre, enfermedad y cansancio Bueno, espero que Timmy no se muera de De una tos fuerte o algo Dolores salió a la superficie Ojalá regrese sana y salva Los demás que nos hemos quedado aquí Estamos perfectamente Así que vamos a conservar el golpe de suerte Que hemos tenido, tío Lo último que esperas oír en un refugio nuclear Es una trompeta Estaba claro que el que tocaba No había sido músico en su vida Y seguramente tampoco habría oído A ningún trompetista de verdad Llegó con un amigo Que llamó a la trampilla Y nos pidió que dejásemos entrar a los Ladrones alegres Que roban a los ricos Para dárselo a los pobres Deberíamos dejarlos pasar Hola Que son como Robin Hood No Que nosotros no somos ricos No les vamos a dejar pasar Sé que me la he jugado Con Con otras cosas En esta aventura Como dejar salir a Timmy Pero Unos tíos que nos dicen Que son ladrones directamente O a lo mejor Roban a los ricos Y nos traen cosas a nosotros Que indecisión Tío Siempre igual Les dejo entrar Somos pobres Tío Nuestra hija ha muerto Día 20 Nos falta algo ¿Estamos bien? Ted ¿Estás bien? ¿Timmy? Sed, hambre, enfermedad y cansancio Vaya Creía que habían robado La enfermedad de Timmy Hubiera sido un detalle Ted tiene deshidratación Vamos a ver ¿Qué ha pasado con esto? Nos han dado la radio No me lo puedo creer No me lo ¡Uh! ¡Qué giro, tío! Inesperado Esos tipos alegres Fueron muy generosos Vieron que no teníamos radio Y nos dieron una Es verdad Estaba rota, tío Ni siquiera he caído Mirando el refugio, tío Qué tensión de juego, tío Al preguntarles Que de dónde La habían sacado Dijeron que Del otro 1% De los ricos Sí Tenemos una radio Bien Vale Necesitamos que Ted Beba algo Y Timmy Hemos quedado Que estaba perfectamente Aparte de su mirada Penetrante Y su moco Que se le cae Lo demás lo tiene Estoy flipando muchísimo De cómo se ha girado Todo el tema Cuidado, eh Hemos señalado bien Y vamos Con una nueva Transmisión militar Han dicho Que el primer paso Es localizar a los supervivientes Un avión del ejército Llevará a cabo Un barrido rápido De nuestro barrio Esta noche Tenemos que salir Y encender Una linterna Está clarísimo ¿Verdad? Por favor Localizanos Ejército Del gobierno Día 21 Dolores He oído Una avioneta Dolores Sé que estás ahí fuera ¿Vale? Seguimos confiando En que pueda traer algo En el futuro Vamos a ver Qué ha pasado con eso Todo iba de acuerdo Con lo planeado Pero de repente La linterna Dejó de funcionar Por suerte Pudimos arreglarla Justo a tiempo Para oír El rugido De los motores Del avión Desde la distancia Seguro que el piloto Logró vernos Y vendrán Por favor Estamos sufriendo Mucho en este apocalipsis Te lo juro Te juro Que estamos sufriendo Timmy ¿Cómo vas? Deshidratación Hambre Enfermedad Vale Perfecto Vamos a dar un poquito De agua A Timmy Y de momento De recursos Vamos relativamente bien Cuidado Espero que no le haya pasado Nada a Dolores En serio Y traiga un poquito De agua Tío Un poquito De agua Normalmente Las plantas Son verdes No debería Preocuparnos Que la de Mary Jane Brille un poco ¿No? Brilla con un color Verdoso Muy saludable Tal vez Signifique Que dará más frutos O verduras O lo que sean Esas cosas retorcidas Que salen de la planta Deberíamos recogerlas Tenemos algo que perder Hemos dicho que sí A todas las opciones Y la mayoría Han salido bien Recoge las cosas De la planta Pero no te pongas Enfremotez No te pongas Dolores ha vuelto ¿Qué cojones? Tenemos comida Pero vamos En mi vida He visto tanta comida En este sitio Reservas de comida Latas 9,5 Pero que cojones Tío Más 4 latas De comida Lo de la planta Fue una buena idea Conseguimos como 4 latas De comida Parece que el brillo Añade un valor Nutritivo adicional ¿Qué cojones? Tío ¿Qué hecha Esa planta? Tío ¿Manzanas gigantes? ¿O qué? 4 latas Nos alegramos Maldita sea Era nuestra maleta favorita Pero bueno Habrá que seguir sin ella Y ha perdido la maleta Dolores está cansada Normal Timmy sigue Sigue cansado Hambre, enfermedad Hambre, enfermedad A cansancio Tenemos comida Te lo digo Increíble Es que ni siquiera sale el marcador Ya ponen números Tío Porque tenemos comida Para repartir a todo el planeta Vi un comentario una vez Que decía Madre del amor hermoso Que decía Que dejar a Mary Jane fuera Y me lo estoy pensando Tío En una de estas aventuras La vamos a dejar fuera también Va a ser Todos los vídeos De 60 segundos Van a ser para joder a Mary Jane Cuando la bomba atómica Arrasó todo el barrio Pensábamos que los teléfonos Pasarían a la historia Pero por lo visto La cabina de enfrente Sigue funcionando Y está sonando ahora mismo Alguien Tiene que ir a contestar Pues enviamos a Ted Podría pasar algo malo Pero Confío en Ted Día 23 Vale Está aquí al menos Así que no hay que preocuparse demasiado Cuando respondimos a la llamada Oímos claramente un suspiro de alivio Se trataba de un grupo de supervivientes Del cercano pueblo de Hill Valley Empezamos a ponernos al corriente Hasta que se cortó la llamada Les debe de haber pasado algo Pero esperemos Que vuelvan a llamar Perfecto Lo hemos hecho bien Por si acaso A lo mejor vuelven a llamar Y pasa alguna cosa No sabemos cómo va a ir eso ¿Cómo vamos? Hambre, enfermedad, cansancio Inanición Inanición, enfermedad, cansancio Vale, perfecto Vamos a dar de comer No tenemos ningún problema En dar de comer A Ted Y a Dolores Porque Timmy Timmy estaba bien Se nos ha jodido El tema del mapa también Y no sé si Ya no nos queda Ninguna opción De De salvarnos Con el tema Del gobierno Aunque el mapa Este rasgado A lo mejor Sí que podríamos Ver un poco ¿No? No tengo ni idea ¿Y qué? ¿Montamos otra expedición Y mandamos a Ted? Creo que es muy arriesgado Pero necesitamos agua Vamos a dar a la expedición Y luego ya no lo pensamos Estar encerrados en el refugio Parece mejor que acabar muerto En la superficie Pero eso no implica Que no queramos salir Quizá podamos dar una vuelta Desde los bombardeos El barrio está mucho más tranquilo Hombre Hombre Estará tranquilo Pero seguro que también hay gente Ahí Mala chunga ¿No? Día 24 Igual nos roban Madre mía Dolores Estás Cada vez más joven Compañera Y estos Tienen cansancio crónico ya Igual es por la enfermedad Igual sacar a Ted No es No es tan mala idea Para que no se enferme Sed Hambre Enfermedad Cansancio Hambre Enfermedad Vale Están bien Si quedarse aquí Significa estar a salvo No tenemos ningún problema Pues perfecto No la jugamos con Ted ¿Y qué le podríamos Hacer llevar a Ted? Una linterna Me la estoy jugando demasiado Pero me la voy a jugar tío Ted Esa barba que tiene Me recuerda mucho a la mía Día 25 Necesitamos agua a Ted Solo agua No traigas nada más hermano Se ha llevado la linterna Puede iluminar sitios oscuros Para encontrar agua Ted salió a la superficie Esperamos que vuelva pronto Perfecto Vale Solo O sea El problema podría ser Que esta gente se muera antes Deshidratación Espero que no se mueran Mientras viene Ted ¿No? Tenemos para alimentarles Y darles de beber Hasta que vuelva Ted Solo agua Ted No pienses en nada más Que raro Parece como si todo el refugio Temblase a intervalos Regulares Y cada vez con más intensidad Ahí viene de nuevo Y esta vez mucho peor Es un terremoto Agarraos a lo que sea Coger la radio tío Menos mal que se ha llevado la linterna Ted Coge la radio por favor Coge la radio Coge la radio Oh my god La radio tío La tenemos Timmy 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 ¿Qué? ¿Se le ha llevado el terremoto? Rapta gente ¿Un terremoto? ¿Cómo? El hambre estaba haciendo Que Timmy perdiese la cabeza Se ha escapado para buscar comida Y no ha vuelto Teníamos comida Timmy Había tantas latas Tronco No ponía que tuviera inanición Creo Timmy Ningún maldito temblor Nos quitará nuestra ración diaria De interferencias Hemos salvado la radio Pero Timmy se ha ido Dolores ¿Estás bien? Ya poco importa todo Timmy se ha ido Será el salvador El héroe Tener tantas latas de comida No nos va a servir de nada Los roedores mutantes Están acabando con nuestras provisiones No sabemos si son ratas Conejos salvajes O hamsters mutantes Todas las opciones son nefastas Podríamos usar la munición O algo así Para deshacernos de esa plaga No tenemos nada para defendernos Comeos la sopa No os lleváis el agua Por favor Ratones radiactivos Se han llevado algo de comida Parece Dolores Está sanísima Cada día más sana Dolores Aguanta que venga Ted Aguanta que venga Ted Esa cosa nos ha vencido Y se ha llevado nuestra comida Perfecto Con latas o sin ellas Al menos nos tenemos los unos a los otros No No Dolores Estás sola Nos preocupa que vuelva A terminar lo que había empezado Vale no te preocupes Dolores Mira te voy a dar de comer Dolores Porque nos sobra la comida Y soy muy buena gente Que te parece Hoy vino alguien con una mutación Puede ser una buena opción Tenía varias manos De más Totalmente funcionales Nos contó que era De un grupo De gente con deformidades parecidas Pero que a pesar de las circunstancias Seguían siendo amistosos Y que les costaba conseguir provisiones Donde quiera que iban La gente Los echaba Por miedo A contagiarse Contágiame hermano Dame brazos Y elimina esa enfermedad Ojalá Nos permitió que si le dábamos provisiones Su gente Nos ayudaría A librarnos de los bandidos Y volvían a molestarnos Llévate una lata de sopa hermano El agua no puedo dársela Porque tenemos muy poca Pero una latita de sopa Si Ahora sabes Día 28 Teta ha vuelto No está enfermo La linterna no se ha roto El plan perfecto Pero tenemos agua Bien no Iranición Enfermedad Cansancio Fatiga Da gusto contar con amigos En este árido y duro yermo Unas cuantas provisiones Es un precio más que justo Cuando está en juego La seguridad de tu familia Sois dos ya No tanta familia Teta ha vuelto a salvo De su viaje a la superficie Creemos que nos estaban vigilando Durante la expedición Al yermo Tendremos que ir Con más cuidado La próxima vez Durante la expedición Llegamos a una iglesia Que había resistido A la explosión Casi todo El edificio estaba intacto Y se había convertido En un refugio Para un grupo de supervivientes Resultó que llegaron Aún más lejos No sabemos que religión Profesaban Pero intentaban Convencernos De que Los tomates Eran el origen De todos los males Demasiada sopa De tomate ¿Verdad? Y las berenjenas Eran nuestra única esperanza Para la salvación ¿Qué cojones? Los miembros De la secta No necesitaban El agua bendita Nuestro Primer milagro Fue convertir Botellas de vino Vacías en botellas Llenas de agua Guau Dos de agua Tío No ha salido tan mal La linterna Ha dejado de funcionar Tras la expedición Tenemos Tenemos bastante comida Y bastante agua El problema es que estamos enfermos Pero enfermos De verdad Vamos a dar de comer a Ted Guau tío Que giros da este juego Tío Me estoy quedando loquísima De verdad No podemos montar Una expedición Porque todo el mundo Está reventado Hemos estado ocupados Desde que llegamos al refugio Pero aún no hay mucho que hacer Como podar el arbusto Del jardín Venga tío Vas a podar Lo que yo te diga Vas a morir tío De una enfermedad Chunga Solo soy en toses Joder tío Si es cada 10 Que están más verdes Hambre Enfermedad Cansancio Fatiga Deshidratación Hambre Quizá deberíamos hablar De mudanzas Y demás Después de haber salido de aquí Estoy de acuerdo contigo Pero totalmente Vamos a dar agua A Dolores Y ya está No podemos montar expedición Tim y Tronco Están encerrados en el refugio Parece mejor que acabar muerto En la superficie Pero eso no implica Que no queramos salir Que no puedes salir A darte una vuelta Ted Sois los últimos Tenéis que aguantar Día 30 Llevan mucho tiempo Sin comer Pero ahí están Aguantando el tirón No como el maldito Timmy Que nos abandonó también Qué manía de abandonar A tu familia No hay expediciones El ejército no viene Aún no vaya Esas son las noticias de hoy Parece que necesitan Que todos los ciudadanos Ayuden a talar árboles Tío Pero no podemos No tenemos hacha El gobierno Nos va a abandonar aquí Si no palmamos antes Sé que aún queda Algo dentro de vosotros Que piensa que podemos Llegar aún más lejos Gracias Por eso chicos Gracias a eso Quizás Ted y Dolores En solitario Se salven Muy verdes Pero se salven Sé que hay confianza Dentro de vuestros corazones Chicos Así que Es el momento De dejármela a mí Reventar el botón de likes Dejar amor en este vídeo Pronto continuaremos Con esta gran aventura Sé que Ted y Dolores Con un par de golpes De suerte más Puedan llegar Mucho más lejos O nuestros compañeros Del grupo de mutantes De al lado Nos salven No sabemos Lo que va a ocurrir Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo más Mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in life 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 Y esto es Qué es lo más Y esto es Tiene que ir